Tu casa de infancia Tus grandes amigos ardiendo en la plaza El niño que fuiste pregunta qué pasa El hombre que eres te mira en silencio Estás como un loco llorando de miedo Tu grito no encuentra el oído que busca No, 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 no Y has mudó el murmullo que antes te hablaba Te viste a ti mismo asustado en la rama De un último árbol, de un último bosque Y un pájaro negro gritaba tu nombre Llega a ti el orangután Implorando que lo ayudes ¿Y qué vas a hacer? Tu voz ya no habla y tus pasos se hunden Coincidió el orangután Con el tiro de escopeta Y cae gimiendo Tumbado en el suelo Y sus ojos abiertos Tu cuerpo se olvida que un día fue amante Que hubo una historia y había un futuro Tu frente se cansa de darle a los muros Tu boca de piedra le tiene su aliento Te abrazas a un lobo Le huyen al tiempo Llega a ti el orangután Implorando que lo ayudes ¿Y qué vas a hacer? Tu voz ya no habla y tus pasos se hunden Coincidió el orangután Con el tiro de escopeta Y cae gimiendo Tumbado en el suelo Y sus ojos abiertos Y cae gimiendo Tumbado en el suelo Y sus ojos abiertos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!